Usted está viendo WUNI-DT 27.1, Worcester, Boston, con la mejor programación en español. ¡Listo! Yo puedo tocar la siempre muy buena. ¡Listo! ¡Oh, sí puedes tocar la siempre muy buena! Yo puedo corrar muy rápido. ¡Oh, sí, muy rápido! Yo puedo tocar muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Mis Amigos! ¡Mis Amigos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!